Pesacero, saludata, amigo el diosanabria Colca, pulón y fran, derejear o mandujar Grabado sea la jade de aquel ocho de enero A un amigo verdadero de ese pueblo va a su igual Mombinato, beto, jato, en tu, en te lo veo Amigo añete, te van de izaguaco y mogu Deja el amigo por la ave y gente de la jude Yaja, peña en tu, amando a por antes Música 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 Música